Bienvenidos a un nuevo momento reunidos. En esta ocasión contamos con la presencia de Martín Siracusa, quien es economista y magíster en finanzas públicas. Martín, mientras que The Economist publica que Argentina es una de las peores economías poniéndose a la altura de Cuba, Venezuela y Haití, el ministro de Economía se encuentra en Nueva York en conversaciones con el FMI. ¿Qué se puede esperar de este viaje? Bueno, en primer lugar, la revista The Economist planteó que Argentina es el país número 57 en el orden de los países más fáciles, en nuestro caso serían más difíciles de hacer negocios. Y 63 está Haití, que tiene huracanes, ¿no? Eso me parece que es importante destacarlo, porque vos te pones un negocio en Haití y tenés riesgo de que te aparezca un huracán. Te pones un negocio en Argentina y tenés riesgo de que te aparezca un Guzmán, ¿no? Por ejemplo, que es un ministro que se ha dedicado exclusivamente a ser el ministro de Deuda. No es un ministro de Economía, sino que estrictamente se maneja solamente el tema de deuda externa. Entonces, el ministro hoy está en un viaje para tratar con el FMI algunas reuniones. En estas reuniones está incluido Claudio Losser, que es el especialista del Fondo para Argentina, y también, bueno, Cristalina Georgieva, que es la directora del Fondo. Ahora, ¿qué espera el Fondo que lleve Guzmán? Un plan, ¿no? Entonces, hoy estamos en una encrucijada en donde Guzmán no debe poder dormir. Claramente está viviendo, seguramente, ¿no? Porque yo quiero pensar que, aunque la postura uno no esté de acuerdo, pero debe querer lo mejor para el país. Y no debe poder dormir porque no está pudiendo conseguir esto que quiere. Y el problema que tiene Guzmán es que no hay plan. O sea, cuando intentó tener un plan, se lo arruinó Kicillof, después se lo arruinó Cristina Kirchner, con sus dichos, con sus órdenes para modificar las políticas públicas, y no tuvo banca de parte del gobierno porque el gobierno no tiene, o de parte del presidente, porque el presidente hoy no tiene poder. Por lo menos no tiene el poder que tiene Cristina. Entonces, el fondo está en un problema porque el fondo quiere cerrar rápido un acuerdo antes de las elecciones en Argentina. Imagínate que el acuerdo que Argentina le está pidiendo al fondo es un acuerdo de facilidades extendidas que dura 10 años. O sea, Argentina lo que quiere es refinanciar todas las deudas o los crecimientos que tiene que pagar en estos años, en 10 años. Claro, en 10 años estamos hablando de este gobierno y dos gobiernos más. Dos gobiernos más que no sabemos cuáles van a ser. Entonces, la inestabilidad política en Argentina, al fondo, lo pone en una situación de decir, bueno, por lo menos traemos un plan en donde incorpores algunas medidas de carácter estructural que pueden tener que ver con el sistema impositivo argentino que tiene muchísima presión tributaria. Nosotros tenemos casi el doble de la presión tributaria que tienen los países de la región. Pero además tenemos más presión tributaria que China. Que China es el país comunista por excelencia, ¿no? Estatista por excelencia. En donde las empresas privadas también son un poquito estatales. En donde solo hace 40 años que se abrió a los mercados. Y entonces Argentina tiene más impuestos que China. Entonces esa es una reforma que el Fondo Monetario va a pedir. Otra tiene que ver con el sistema previsional. Y déjame decirte que no es casual que hayan modificado la ley de aumentos para las jubilaciones y la hayan desconectado de la inflación. Porque el Fondo Monetario había dicho en ese momento que la ley anterior que unificaba con inflación era una ley más estable, digamos. Era una mejor ley para los jubilados. Pero al mismo tiempo pensemos que esta nueva ley que a los jubilados le sacó todo un porcentaje de aumento a lo largo de todo el 2020 también es una forma para poder presentarle al Fondo algo de ajuste fiscal. O sea que esta receta neoliberal que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández es una receta de ajustarla a los jubilados. Ya parezco alguien de izquierda, ¿no? Porque viste que el kirchnerismo nos hace la izquierda y la derecha nos pega. Pero realmente es un problema muy grave porque Argentina quiere un acuerdo para más adelante. Quiere esperar a que pasen las elecciones. Y el Fondo sabe que las elecciones son un arma de doble filo que si al gobierno ve que le va mal va a intentar hacer medidas de gasto público, va a tratar de hacer proselitismo, de poner plata en la calle. Y eso implica mayor inestabilidad, mayor inflación, mayor emisión monetaria. Entonces, eso es un poco la encrucijada compleja que tiene esta negociación. Ahora, Martín, además de la visita de Guzmán al FMI, también me gustaría que hables un poquitito de el encuentro que tuvo el ministro Guzmán con Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, a ver si puede ayudar o no en el caso argentino. Y también me gustaría recordar, no solamente a vos, que seguramente lo tenés presente, sino también a la audiencia, de que Guzmán también tiene que visitar al Club de París para negociar justamente también pagos y vencimientos de la gestión de Axel Kicillof hace varios años atrás. Una negociación que fue muy duramente criticada también por la oposición de aquel entonces. Entonces, ¿qué es lo que tiene que negociar también con el Club de París? ¿Puedes contar un poco esa situación? Sí, con todos va a tener que negociar lo mismo. No tiene un mango, no tiene dólares para pagar. Hay un vencimiento de 2.000 millones de dólares con el Club de París ahora en mayo. Pero el Club de París va a exigir que primero cierre algo con el FMI. Porque es una cuestión muy lógica y es lo primero que tendrían que haber hecho. O sea, paso uno, ministro de Economía, tenés que tener un plan, armar un plan. Paso dos, como ministro de Economía, tenés que ir a ver al acreedor multilateral en donde los accionistas de ese fondo son los países, son los Estados, que es el FMI, no es el enemigo, es el acreedor de última instancia. ¿Es malo llegar al fondo? Sí, porque significa que hiciste todo mal. Significa que durante años hiciste todo mal. Entonces, haber llegado al fondo, lamentablemente, lo que implicó es la desconfianza que había en la Argentina con algunas cuestiones externas y también, lamentablemente, con un déficit fiscal que no se pudo cerrar de golpe. Quizás habría que haber cerrado de golpe, pero eso también tenía problemáticas políticas en el medio, ¿no? Ahora, para contestar, la otra pregunta que tiene que ver con Stiglitz. Stiglitz fue un duro crítico de que Grecia cierre con el FMI cuando fue la crisis griega. ¿Se acuerdan? Allá por el 2010. Cuando fue esa crisis, Stiglitz y Krugman, dos economistas, los dos de Estados Unidos y los dos premio Nobel, planteaban que Grecia lo que tenía que hacer era ir a los mercados financieros. Y Merkel, desde el fondo, perdón, desde Alemania, habilitó y ayudó mucho a Grecia para que pueda cerrar un plan con el FMI, un plan de austeridad. Entonces, la realidad es que hay como dos cuestiones o como dos puertas que tiene que decidir que no son la misma puerta, son contradictorias. Una es la de la austeridad fiscal que viene de la mano con querer cerrar un acuerdo con el fondo y la otra es la idea de Stiglitz de no cerrar nada con el fondo, no ser austero, endeudarse toda la vida y generar una situación en donde en algún momento vamos a crecer y en algún momento entonces vamos a poder pagar esa deuda. Hoy ya el crecimiento económico no funciona más con el endeudamiento. Eso pudo haber funcionado el siglo pasado. Hoy ya no funciona más porque hoy incluso estamos en una situación en donde el dólar mismo empieza a generar una inflación que se nota. Por ahí en Argentina no la vemos, no vemos que el dólar baja de valor, pero cuando vemos que la soja sube de valor, un poco es el dólar que vale menos. El oro sube de valor, un poco es el dólar que vale menos. Y esto tiene que ver con las medidas que ha tomado la Reserva Federal que es el Banco Central de Estados Unidos para poner dólares en el mercado. Emitió, emitió, emitió por la pandemia y entonces eso lo que generó fue de alguna manera que el dólar esté menos también, sea menos atractivo. Entonces las commodities como están medidas en dólares subieron su valor. No es solo el Bitcoin, el Bitcoin también, pero también es el oro, también es el cobre, también pasa con la soja, etc. Entonces lo que le falta en Argentina, en resumen, es un plan productivo. ¿Cómo vamos a producir más? ¿Cómo vamos a crecer más? Ahora, hablá de plan productivo y mientras que de a poco empezamos a cerrar el encuentro de hoy, me gustaría Martín si podrías hablar, aunque sea un breve minuto, de cuál es, a tu modo de ver, cuál es la perspectiva futuro de la Argentina en el corto y mediano plazo. Porque evidentemente con el FMI ahora la negociación no se va a terminar y en el plano local tenemos una inflación muy, muy importante del 3,5%, pero que alimentos fue de 3,8%, o sea que fue más el aumento en alimentos de lo que fue la inflación en el mes y nos enteramos también de que la economía argentina durante la pandemia fue, si bien muchas cayeron y cayeron mucho, la Argentina fue demasiado lo que cayó. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tenemos de acá en el futuro teniendo en cuenta que también es un año electoral? Bueno, si uno mirara cuánto tarda en crecer la economía argentina y la compara con cuánto tarda en crecer otras economías de la región, por ejemplo, uno se daría cuenta que Argentina para duplicar su PBI, que es la producción que puede, o la riqueza que puede generar un país a lo largo de un año, Argentina necesita 51 años. Es el doble de tiempo que necesita Uruguay, que necesita Chile para duplicar su PBI. eso te habla de que Argentina está muy lejos de su potencial, estamos muy lejos de nuestro potencial. Decime, ¿qué tiene Uruguay que está acá nomás, que está pegado a nosotros? ¿Qué tiene menos tierra, que tiene menos habitantes? ¿Qué tiene Uruguay que no tenga Argentina que hace que Uruguay pueda crecer el doble de rápido que lo que crece en Argentina? Bueno, cualquiera... Seguramente una de las respuestas, perdón, me atrevo a decir que una de las respuestas puede ser políticas de Estado que acompañen sin importar el signo político, probablemente que no importa si hay un gobierno de un color político o de otro, el rumbo hacia el que se va sigue siendo el mismo, seguramente esa seguridad para inversores, por ejemplo, es algo que se encuentra del otro lado del río de la Plata y no de este. Bueno, por ejemplo, esa seguridad te dice que cuando Pepe Mujica, que fue parte de los movimientos de los 70, guerrilleros, etc., fue presidente, no fue a atacar a la justicia, no modificó un impuesto Pepe Mujica. Pepe Mujica fue un presidente que mantuvo las reglas económicas de Uruguay. Uruguay hace 20 años tiene el mismo nivel de impuestos, no cambió nada. Argentina cambió para arriba cuando cambiamos, fue gobierno, cambió para abajo, bajó los impuestos, ahora que vuelve, el tienderismo volvió a subir para arriba, entonces estamos en situaciones que han de explicarle a un japonés o a un alemán o a un norteamericano que venga a invertir a un país que todos los días cambia la regla de juego. Ahora, quiero decir otra cosa, la mayoría de la inversión que hay en Argentina o que puede haber en Argentina no es de afuera, son los empresarios de acá. si no le cambiamos las leyes laborales, si no le damos seguridad en materia no solo impositiva, sino en materia jurídica, si no le damos la seguridad de que nadie le va a ir a expropiar la empresa, si no damos esa seguridad, si no los defendemos de los sindicatos corporativos y nos damos cuenta que hay otra forma posible de tener sindicatos o que hay otros sindicatos que les conviene que haya laburo, que les conviene que la fábrica no funcione, entonces es imposible que el empresario argentino ponga un peso para contratar a alguien. Y tenemos no nos olvidemos que esta cuarentena nos dejó un costo de 2 millones de personas en Argentina, 2 millones que se quedaron sin laburo y no lo recuperaron, no volvieron al mercado laboral. Y eso no figura en las estadísticas, figura, pero está en la letra chica. ¿Por qué? Porque claro, el desempleo, como te pregunta si vos buscaste trabajo en los últimos 15 días, entonces a toda esa gente la corrieron digamos de las estadísticas, pero tenemos 2 millones de personas que salieron del mercado laboral. Martín, sé que es mucho lo que tenemos para conversar, hablar de la economía argentina no es fácil y menos en el poco tiempo que tenemos aquí desde reunidos, pero quiero agradecerte y mucho por la buena predisposición y por tu tiempo dedicado para con nosotros, invitarte a vos, al igual que como hacemos con todo el público, a que te suscribas a nuestro canal, a reunidos, para seguir al tanto. Ya te he suscrito. Genial, genial entonces. Para poder seguir al tanto de todos estos temas tan importantes y estoy seguro de que vas a volver a estar con nosotros y vamos a poder seguir charlando en perspectiva de lo que está haciendo la economía en Argentina. Gracias por tu tiempo con nosotros, Martín. Cuando quieran, un placer. Será hasta la próxima, nos vemos.